Si usted ha detectado un desarrollo testicular anormal, tenga cuidado, ya que es propenso a desarrollar cáncer. De acuerdo al Centro Estatal de Oncología, en el estado se atienden a un total de 8 personas con cáncer testicular, de los cuales 7 son campechanos y 1 de Quintana Roo. A decir del especialista Luis Romero Mendoza, el cáncer testicular es prevenible, en especial si se detecta en edades muy tempranas, es decir, cuando el varón es un recién nacido. Existen muchos factores, pero en más de la mitad de los pacientes se presentan problemas de descenso del testículo. Normalmente el testículo se desarrolla a nivel del abdomen y durante el desarrollo del embarazo el testículo desciende hasta la bolsa escrotal. En ese proceso puede generarse un atoramiento o una falta de descenso del testículo y esa es la mayor causa de los problemas que condicionan cáncer de testículo, se llama criptorquidia. Indicó que el pediatra debe valorar los testículos del recién nacido y en caso de detectar que el testículo no está en la bolsa escrotal, descenderlo. Es muy preocupante porque la mayor parte de las veces la detección es muy tardía y al ser la detección muy tardía el tratamiento también puede ser un poco más complicado y el pronóstico de sobrevida para el paciente también es muy complicado. ¿Normalmente quién es esa edad? Mayormente entre los 15 y 35 años de edad, la mayor parte de los hombres sobre todo son los más afectados y digamos que los picos de edad es entre los 15 y 35 años de edad. Dijo que el cáncer puede lucir como una masa indolor en los testículos. Explicó que entre los síntomas se encuentra en la molestia o dolor testicular o sensación de pesadez en el escroto, dolor en la espalda o en la parte baja del abdomen, agrandamiento de un testículo o cambio en la forma como se siente, tumor o inflamación en cualquiera de los testículos, entre otros síntomas. Mayormente los síntomas en la mayoría de los hombres es el crecimiento del volumen y del tamaño del testículo. En algunos casos hay dolor y en algunos casos existen molestias incluso a nivel de la espalda, problemas para respirar y presencia de inflamaciones nódulos ganglionares sobre todo. El especialista llamó a los varones a autoexplorarse, que las futuras madres de familia tengan muy en cuenta esta información, al fin de evitar el cáncer testicular en sus hijos. El llamado es a prevenir, el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sus planes de prevención y valoraciones oportunas, lo que recomienda es un chequeo inicial, una revisión oportuna, una adecuada valoración de los niños cuando nacen sobre todo y en el caso de encontrar alguna deficiencia, alguna alteración en el descenso de los testículos requiere un tratamiento y mientras más se retrasa el tratamiento, más alta es la posibilidad de desarrollar cáncer. Con imágenes Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telemán Noticias.